Y otra vez para ti Triunfadores del amor Desde que te vi, tus ojos me hechizaron Tu sonrisa me encantó, tu mirada me enloqueció Desde que te vi, tus ojos me hechizaron Tu sonrisa me encantó, tu mirada me enloqueció Tu amor a primera vista, que de ti yo me enamoré Me diste un abrazo, tu sonrisa me enloqueció Tu amor a primera vista, que de ti yo me enamoré Me diste un abrazo, tu sonrisa me enloqueció Mi amor, mi amor, ven juntito a mi Mi amor, mi amor, sin ti no puedo vivir Mi amor, mi amor, ven juntito a mi Mi amor, mi amor, sin ti no puedo vivir Y seguimos recorriendo todo el Perú Moisés la va Seguimos avanzando Desde que te vi, tus ojos me hechizaron Tu sonrisa me encantó, tu mirada me enloqueció Desde que te vi, tus ojos me hechizaron Tu sonrisa me encantó, tu mirada me enloqueció Tu amor a primera vista, que de ti yo me enamoré Me diste un abrazo, tu sonrisa me enloqueció Tu amor a primera vista, que de ti yo me enamoré Me diste un abrazo, tu sonrisa me enloqueció Mi amor, mi amor, ven juntito a mi Mi amor, mi amor, sin ti no puedo vivir Mi amor, mi amor, ven juntito a mi Mi amor, mi amor, sin ti no puedo vivir Mi amor, mi amor, mi amor, ven juntito a mi Mi amor, mi amor, sin ti no puedo vivir ¿Varían producciones? ¡Eso sí! Mi amor, mi amor, sin ti no puedo vivir Gracias.